¿Qué onda gente? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hola viejito, por si no te doy cuenta hay una bolsa blanca arriba de la mesa. Ah no, hay pelotudo. Gente, este video está sponsoreado por GAMDOM.com. Tiene juegos originales como el Crash, los dados, ruleta. Tiene casino con todos los proveedores más conocidos. Además, tiene batallas contra otras personas, apuestas deportivas y de eSports. Tiene un nuevo modo que se llama Al Azar que elegís vos qué juego mostrarte y te elige uno Al Azar. Y tiene muchísimos métodos de depósito como los que están viendo acá en pantalla. Pueden utilizar el código Straca para recibir un 15% de Rakeback. ¿Querés que abra A, Ariel? No, 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 no. Pará, pará. Escuchamos. Quédense en base que estoy pensando el piso. Ok, van 3B y yo voy PPA con Ariolo. Vení, Ariel. Explotan 3B y fakeamos y nosotros plantamos A solos. Lagarch. Me dios de padre, me parece que están jugando 3A y 2B. Exploten B. Tomó Pipe y no mató a los. ¿Qué hago? ¿Planto de Wanda? ¿Nara? No. ¿Ahora? Triple. ¿Qué haces, temagórico? Triple, triple, triple y jungla, triple y jungla, jungla. Uy, un G cada uno, boludo. L1. ¡RCT, boludo! 7, 10, lo mata Aliex, lo mata Aliex. L y CT, L y CT. Me caí todo, boludo. Pensí que estaba en el lugar todo. Diga, diga. Mario, se te tiró. Liga. Sí, sí, era así. ¿Cómo hay? Pensí que se había batería, boludo. ¡Oh, no! ¡Oh, lo hacho en sí! ¡Oh, lo hacho en sí! ¡Epa! ¡Hasta el teatro con la flecha! Uy, hasta ahí salga estraga de rata ¿sabés? No, no, no. Es... Me... Si. ¡Liga! ¡El batón está! ¡Ahí está, se va a morir! ¡Los dos, los dos Liga, los dos Liga! Ligue Buda. ¡Vamuera, Fran! ¡Vamuera, Fran! ¡Vamuera! ¡Al negro sigue clavando! Pero amigo fue agarrar a la bomba. ¡Vamuera! ¡Vamuera! Literalmente es insoportable! ¡Juego algo como puchas, ahora. ¡Amigo! ¡Sos virgen! ¡Fue a buscar la bomba! Se te abre y liga, se te abre y liga Sigue caminando Se estaba clavando, el sandwich para aquí No quiero que sepan de donde vengo No, que virgen que en abuela amigo Ahí va todo esto No, no El otro estaba ahí también, no se donde esta Ah, me esta en cualquier lado Hola Atas Vos en CT Tira molo, clava mira, fakeo el plan Ativate la bomba Tapa ya el perro Siga Sigue Una, a casa Casi la boca virgen Mata uno Chicos los que no son ni comen en el lobby Cuanto desearían de uno al diez que se mande primero Todas Todas las armas En este momento uno Concho Tres millones con trescientos cien Amigo Me esta gosteando igual ese, esta disparando al piso Sonar Si no sabes, te olvidaste de como jugar al counter, efectiame y mutea Mucho texto, no se que estas diciendo No hablo ese dialecto Te explico amigo Si te olvidaste de como jugar al counter, efectiá y cerró el orto No hablo el dialecto de República del Congo No Lo mejor que le puedo decir es que el perro lo quiere mucho Al negro que le voy a dar alimento balanceado cuando lo acaule No, me perdí en modo rata Rata, sale rata para arriba Se huele, se huele Buda me mató No, no puedo matar No, dale, no te pongas así Falta uno triple de dejo por ahí Atrás Atrás Esta, esta la ganó porque me llamaría el Ricardo Plantá, plantá, necesitamos plata ¡Claro Ricardo! 1v1 1,2,3 La saca, bobo Nooo Nooo Pero vos sos un hijo de puta Ay boludo, si le apuntás Nooo Si le apuntás Te rebotás la flash y piqueá Rebotás la flash y piqueá Pobólico Bueno dale, ganemos boludo 6-2 te vas perdiendo Va a 0-7 polka Que hay que inventar Puede entrar, puede tirar febelía Puede entrar a ser un champ Piqué aguda, piqué aguda uno No, no, no Estoy piqueando la boluda Estoy piqueando la boluda Se abriría, se abriría Se abriría, se abriría Se da puta, ma Estoy caleando Que se va piquear el hijo de puta No te puedo acompañar no, que he partido, no tengo un MOC Claro, un edge Doble, doble se está Se pone head DIOS Se desrapeó la bomba Escucha esto Para mí lo escuchaste, no mire Aguda, aguda, aguda Viste FNX No se apedad de estos villeros Se acaba quemando, está adelante Ay por favor No te diga igual L, L, L L, L, L L, 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 L L, 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 L Si no rotan La concha de tu hermano, al fin te mato La concha de mi madre La arena amarillo Ese solo era el de medio Dos, dos, dos Y que alia? No lo puedo creer No, no, no No, no, no No fue terrible No fue terrible Está en coma, está en coma No fue terrible Ese es el día Lo escuchaste Un spam Chao, chao No, no No, no No, no No, no Tres, cuatro B Todos B, amigo, no le entro el que Se la baja Polka Uno más tocado Uno arriba, uno abajo Uno de foul Tres, tres side Uno side plantando y arriba ¿Perdad? Forest, creo No, no traigo No, no traigo nada No, no traigo nada Faja, boludo Buen pixel ese Está arriba, está arriba Está arriba Falto Van, van, van Bien, bien, bien Master Class Rata No, yo le doy delay Yo le doy delay Rata rápido Le ando rata Burda Na caverna Tres medio No No Cuatro medio No Subió Buda Subió Buda Buda, Buda 1 Buda 1 100% Buda Buda tocado Sí, 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 sí Buda, Buda Buda el último Se va a pedir para jungla Tiene MP9 C4 C4 Liga ¿Entro Liga? Y ahí por las escaleras creo que está Ay, boludo Cómo no me avisaste ante la concha ¿Adentro Liga? Sí Seguro A mí la estaba viendo, boludo Te rodeo L Ah ¿Qué hace amigo? No fue ni agarrar la bomba ni rodeo L La agarró ¿Qué hago con esa? Ya agarró A donde va, bobito A donde va A donde va A donde va Mirá rata Me mató saltando, amigo ¿Qué? F3 C4 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 ¿Sí? A donde va? C4 ¿A donde va? ¿Cómo se encuentra? Tengo una gana abajo Bien Uno de defa Todo la vida, Nahuel Le pego un par de balas eh Frank, que ven, Frank, no moras No tiene tiempo Correlo, correlo, triple, triple Tiene tiempo Triple, triple Si, Frank Que bien que la juegue, boludo Rampiña Mira la salida del balcón Nahuel, no miro las ventanas eh Esca Aca Uno mas medio Uh, Nahuelito Eh, eh, manuelito, manuelito, pam Tengo aca Flash? Los dos medio, los dos medio Voy para L No se mueran, no se mueran Pique a la cucha de tu madre Murió, murió, murió Le pegue No, le pegue un tiro de escape amigo Para si, sonido Pique a pique Es un AK justo yo Si, pero voy a relajado primero Ay No Bebelo, escuchate Toma me voy a prender fuego Nah, nah, nah Me voy a prender fuego culet Dejá que se tire. ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo lo leíste? Uno rampa. Dos rampas, salen, salen. No, tres ya p***o. Salen, salen. Me pasa lo mismo. Quiero ir si Tim me agarra en el medio. Hay varios tocados, amigo. Quiero ir a la boca. Vale, fue de medio. Salí uno de medio, ya Carrosa. Carrosa, dos. ¿Qué pasa, Carrosa? Ah, boludo. Pero el link no se abre, boludo. ¡Ander! ¡Ander, apagólico! ¿Qué hace este? Los dos. ¿Qué le pasa? No, 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 no. Dejalo pasar, boludo. Dejalo pasar, me da limpiar, boludo. He enterado, que estaba limpiando. No te limpio ninguno, amigo. Ariolo, vos sos un sida. Tienes una USP. ¡Mata, mata el plan! ¡Mata el plan! ¡Mata el plan! ¡Mata el plan! ¡Cumbalico! ¡Qué hace, boludo! ¿Qué hace, amigo? Lo peor que vi en mi vida. Era... Era pincharle al mismo tiempo, pero... ¡Eh! ¿Dónde pensás que son Nova 2, boludo? Esos viejos de Youtube que ves, vos sos de Silver 1. Pedazo de Auro. La concha bien de tu madre. ¿Qué querés inventar? Esca la rata, negro. ¡Tirá! Rata, te está clavando Nahuel, no te abra ¿Cuál es el jornal? ¿Me acerco el IA? No, no es 15 ¿Voy a saltar tanto? ¿Por qué me lo hacía? No puedo, no puedo, acá no puedo Ya te vi el negro Ya está, no mueras, no mueras A tu cuenta te me agro, ahí este No vi nadie Me voy 7 Palacio Toma, toma Toma ¿Ariro y el negro se conocen de la misma tribu? Si No hay más, voy a buscar Rata Rata, Rata 1 ¿Qué es lo que hago? No me voy a cagar ¿Me levanta? Bien Otro más, otro más B Voy a ir Rata ¿Mario? ¿C4? ¡Grid up! Previa M ¡H10! ¡El IA! ¡Pasabose! ¡Asquerosos! ¡Poo! Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cantó el tiempo pegado y ni yo sé cómo pasó